Los estudiantes participaron activamente del proceso democrático y acudieron a cada una de las urnas para elegir a sus representantes y personero estudiantil. Lo importante, según el rector del Colegio Francisco Fernández de Contreras, es que sean la voz de los estudiantes ante sus necesidades y tendrán una labor fundamental en las decisiones de los planteles educativos. ¡Que viva la democracia en el Colbernante y un aplauso para estos jóvenes! Para la institución es una satisfacción que exista este espacio democrático para que estos representantes de los estudiantes velen por los derechos y deberes de los estudiantes. Quiero recalcar aquí la comunidad que ya salió un fallo a la Corte Constitucional donde se anuncia que la exclusión de estudiantes que estén interviniendo en el desarrollo y violando los manuales de convivencia ya no es inviolable el que salga de la institución. Eso será lo que los personeros tendrán que empezar a socializar con las comunidades y para el colegio les he dicho que no hay perdedores, quien gane será el personero, quien quede segundo será representante como estudiante ante el Consejo Directivo y de los Contralores le daremos la participación en el Comité de Convivencia. Y es que según el directivo ante el nuevo fallo de la Corte donde se expulsará al estudiante que viole las normas de la institución y entorpezca el aprendizaje de los demás, será el personero estudiantil quien entra a socializar esta situación. Dice muy claro que los estudiantes que no rindan, que lleguen a los colegios a no estudiar y a no tener calidad educativa y que lleguen a molestar y a hacer daño y a violar el manual de convivencia, el estudiante puede ser expulsado que eso no es una violación al derecho a la educación. Esto es importante que lo conozcan los estudiantes para que sepan que las instituciones vienen a estudiar y a portarse bien para ser una persona íntegra en la sociedad. Entre tanto, los aspirantes a personero tuvieron la oportunidad de ser escuchados por los demás estudiantes donde se expuso algunas de sus propuestas que beneficiarán a la comunidad educativa. Queremos tener un proyecto y velar por cada uno de los deberes y derechos de cada estudiante y tener una comunidad muy ambientada con cada una de nuestras propuestas, junto al de la mañana y junto al de la tarde. La importancia de un personero en una institución es velar por todos sus estudiantes, que se encuentren estables con su colegio, con cada uno de sus profesores, que no tengan, si tienen alguna rivalidad, yo seré su vocera, sea el rector, sea algún profesor, entre muchas cosas. El proceso democrático estuvo también asesorado por los diferentes docentes de la institución. Gracias. 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 Gracias.